Tengo celos del mar acunando al cielo Tiendo tantos recuerdos Dar ligero de alma y tras de un beso Y dejarse encantar Y dejarse encantar Para rozar tus senos Con tanto frío me hielo Dar ligero de alma y tras de un beso Sin dejar de volar Tengo celos del mar Tengo celos del mar